Bienvenidos al Espacio Académico, Cambios de la Demanda Visual del Diplomado Cambios del Sistema Visual en el Siglo XXI de la Facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomás. Este módulo tiene como propósito identificar los retos que implica atender a una persona, teniendo en cuenta sus necesidades visuales relacionadas con el uso de la tecnología y las condiciones ambientales a las que se ve expuesto el sistema visual. En este sentido, los fundamentos físicos y fisiológicos de la luz en conexión con el ojo son indispensables para la comprensión del módulo. Asimismo, los factores externos y genéticos que afectan el desempeño del sistema visual en la población del nuevo siglo. El módulo se desarrolla en tres secciones, cada una de las cuales tendrá una semana de duración. La sección número 1 corresponde a la Fisiología Ocular y Ambiente, en donde se abordarán temas acerca del espectro electromagnético, fisiología ocular y las interacciones entre los dos. La sección número 2 tiene como finalidad identificar los factores ocupacionales y ambientales más relevantes que afectan el ojo y el sistema visual. La sección número 3 se basa en el reconocimiento de las alteraciones visuales y oculares seleccionadas desde el aspecto semiológico clínico con el fin de fortalecer el criterio profesional de cada caso. Las actividades de cada semana estarán orientadas a través de la ruta de aprendizaje. También contará con encuentros síncronos para hacer más significativo su proceso de aprendizaje. En caso de presentar alguna duda, puede acceder al foro de inquietudes para recibir la orientación académica.